Después de una etapa de convulsión suele llegar otra más tranquila. En nuestro recorrido político por la historia de Canarias, hoy nos situamos entre 2015 y 2019. Entonces, Fernando Clavijo se convertía en presidente del gobierno de Canarias después de establecer un pacto con el PSOE. Se podría decir que se reeditaba una alianza entre estas dos fuerzas políticas que ya estuvieron juntas en la anterior legislatura. Aunque en esta ocasión el desenlace fue diferente y ese pacto se rompió. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las diferencias insalvables que hicieron que estas dos fuerzas políticas no terminaran la legislatura juntas? Recuerden que para entender bien el presente es imprescindible viajar al pasado. ¡Acompáñenme! 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 Estamos en 2015, cuando la recuperación, tras la durísima crisis económica que había vivido Canarias, España y el mundo, empezaba a asomar, pero también dejaba un reguero de malestar que se manifestaba a través de nuevos fenómenos políticos, nuevos acontecimientos y un escenario, Daniel, de inestabilidad. Que comienza con la ruptura del acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria, que lastra la legislatura de Fernando Clavijo como presidente del gobierno de Canarias. Sin embargo, las relaciones con Madrid de alguna forma se retomaron, llegó ese buen rollito de Fernando Clavijo, después de la maltecha relación que había en la época de Paulino Rivero. Entonces, de alguna forma, de cara afuera muy bien, pero en casa las cosas algo revueltas. Entre 2015 y 2019, el terror del yihadismo sembró el miedo. Dos atentados terroristas en Francia pusieron en jaque a Occidente e incentivaron la seguridad. El dolor y las velas por los atentados de Charlie Hebdo y la Sala Bataclan se apoderaron de las calles, en señal de luto por la muerte de 101 personas. Un horror que en 2017 se sintió en nuestro país, con los atentados de Barcelona y Cambrils. Aquel verano se tiñó de negro. Una célula yihadista que llevaba meses planeando los ataques, acabó con 16 vidas. Fueron años de inestabilidad y de crispación que se notaron especialmente en la política. El movimiento independentista catalán ganaba fuerza y el entonces líder, Artur Mas, fue imputado por la no autorizada consulta popular. Mientras las relaciones nacionales se tensaban, al otro lado del charco, Estados Unidos y Cuba se daban la mano y lo hacían después de 50 años de relaciones suspendidas. En Europa, sin embargo, los 27 trataban de ponerse de acuerdo para gestionar la mayor crisis de refugiados que se producía en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. En Canarias, el PSOE volvió a ganar las elecciones en votos, pero no en escaños. En ese aspecto, Coalición Canaria tomó la delantera y pactó con los socialistas. Fernando Clavijo se convirtió en presidente de Canarias, pero la relación con su socio de gobierno se truncó. Después, caminó en solitario. A ver, el pacto que nosotros iniciamos con el Partido Socialista, yo creo que fue un pacto con muy buena intención. Era un pacto que daba continuidad a un pacto anterior de Paulino Rivero con José Miguel Pérez y creo que al final se inició con todas las mejores intenciones del mundo. Creo que ahí luego, precisamente, movimientos, cada uno tendrá su versión, pero determinados posicionamientos más orientados a hacer oposición desde dentro del gobierno, en un momento complejo, al final motivó que el Partido Socialista en su momento se levantase dos veces del consejo de gobierno y se fuese. Después de mucho hablar y después de mucho decirlo, pues evidentemente, aún arriesgándome a una moción de censura, que podía haber sido perfectamente, yo entendí que los principios son los principios. Fueron momentos duros, fueron momentos duros. A ver, cuando gobiernas en solitario, o sea, que todos remamos en la misma dirección, todos los compañeros, con lo cual se avanza mucho mejor y más rápido. Es cierto que se tuvo que hacer un trabajo en el Parlamento de Canarias brutal, pero, hombre, teníamos, y de hecho tenemos, para mí el mejor grupo parlamentario del Parlamento es el de Coalición Canaria. En 2015 se daban dos circunstancias coincidentes y, al mismo tiempo, un poco contradictorias. La economía empezaba a dar signos de recuperación, parece que se dejaba atrás el drama que supuso la gran recesión económica, que Canarias sufrió de una forma durísima, pero, al mismo tiempo, se mantenía a ida una especie de reguero de malestar, resultado de todo lo que habíamos vivido, que, en términos políticos, en España y en Canarias también, dio como consecuencia la llegada de lo que se llamaba la nueva política, de los partidos de la nueva política, que venían a romper un poco el monopolio del bipartidismo y a reinventar la política tal y como se ha conseguido. ¿Cómo recuerdas esos años? Bueno, pues lo recuerdo sobre todo que era una cosa novedosa, el hecho de decir, de repente, esos dos partidos, bipartidismo, el arco parlamentario se empieza a fragmentar. Claro, y empiezas a tener que hacer todo tipo de cuentas matemáticas, porque muchas veces ya no se iba a llegar a esas mayorías absolutas y iba a tener que, socios de gobierno, pero incluso muchísimo más. Y es verdad que fue una época también de ese revulsivo, esa llegada de nuevos protagonistas, pues de ilusión. Quizás eso, la gente empezó a interesarse más por la política. Daniel, en aquellos años, la llegada de la nueva política, en el caso de Canarias, se traduce, por ejemplo, en la llegada de Podemos al Parlamento, porque Ciudadanos, que era el otro partido emergente, en aquellas elecciones, la de 2015, no logró representación. Y aquí hay un poco como dos preguntas. La primera es, ¿qué supuso la llegada de esos nuevos partidos? ¿Y si eso también forzó o provocó, de alguna manera, que las fuerzas políticas en las islas, las fuerzas tradicionales, cambiaran también algunos modos de proceder? Desde luego, lo que sí cambiaron fueron sus líderes. Se produjo una renovación generacional casi coincidente, ¿no? En el Partido Popular, en el Partido Socialista y en Coalición Canaria. Pudo tener como consecuencia eso también, ¿no? La necesidad de poderse renovar, ¿no? Yo creo que al final, en ese momento, no terminó de producir un gran cambio en el debate político, ¿no? La llegada, sobre todo, de Podemos, ¿no? Que en Canarias se tomó de una manera muy interesante desde la perspectiva de las luchas obreras que siempre había habido en Canarias históricamente, desde la perspectiva del ecologismo, que era otro elemento en el que estas nuevas fuerzas tenían mucho que decir, pero sobre todo en el estilo de la política, ¿no? En el introducir elementos nuevos que rompían un poco unos moldes que venían repitiéndose durante las anteriores legislaturas en Canarias, ¿no? Sí, es verdad que refrescó el ambiente y fue recibido con mucha hostilidad. Hubo mucha hostilidad con respecto a estas formaciones políticas, creo que excesiva, e incluso en algunos momentos llegó a superar los límites democráticos, incluso, ¿no? Por otro lado, también se generó una expectativa de cambio, no tanto a lo mejor de cambio político, sino de cambio de forma de hacer política, que como ocurre muchas veces en la política, una expectativa excesiva produce luego una cierta forma de decepción o de incumplimiento de esas promesas idílicas. Sí, porque es verdad que venían con un estilo como más desenfadado, no quería ser que menos riguroso, pero más como de otra forma, ¿no? Incluso ya se veía la vestimenta a la hora de encarar cualquier tipo de debate o cualquier tipo de asistencia a los plenos. Se centraron en el tema de las minorías, como bien dice Dani, todo el tema a lo mejor de un ecologismo, una serie de cosas, y que quizá es verdad que los partidos tradicionales ya se habían olvidado, como de que se tenían su agenda en unos estándares que marcaban la economía como principal protagonista, pero quizá estos empezaron a escuchar más a las clases bajas, a las clases que no lo habían pasado tan bien, que venían también de esa crisis, que venían desencantadas, que venían con ganas de decir, pero ¿esto qué es? De todas maneras, el problema es que hubo que esperar, porque en ese momento no tenían poder. No se sabía que iba a suponer esa frescura dialéctica en cuanto a la ejecución de la política. No habían pasado por el filtro de tener responsabilidad. Y al final estaban mandando los mismos de siempre, estaban mandando el PSOE y Coalición Canaria, Coalición Canaria-PSOE. Esto que ha señalado Daniel es interesante, porque a pesar de que estábamos en un contexto donde se hablaba de la nueva política, la renovación de nuevas organizaciones, al final en Canarias, en 2015, el pacto que se firmó fue un pacto, bueno, se reeditó realmente, con personas diferentes, el acuerdo político que había estado vigente durante la legislatura anterior. Con la diferencia de que esto, no sé si ustedes lo vieron venir, ese acuerdo político estaba condenado a no perdurar. La aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias en el año 1982 fue uno de ellos, como también lo fue después su reforma parcial en 1996. Ahora, a finales de 2018, la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía señala otro punto de inflexión en la historia de Canarias. Este momento fue muy importante, Daniel, porque en ese entonces se reforma el arco parlamentario, surge una nueva lista regional y esto es importante para los ciudadanos. ¿Qué supuso? Y además, se incrementó el número de parlamentarios de 60 a 70. Es curioso porque hay veces que los consensos políticos vienen acompañados de consensos ciudadanos o no. En este caso, por ejemplo, hubo un amplio consenso en el arco político canario para reformar el Estatuto de Autonomía y para modificar. Eso cambió el Parlamento, el funcionamiento del Parlamento. Se pasó de 60 a 70 y se crea la lista regional. Pero, sin embargo, ante el consenso político no hubo tanto consenso nacional, sino todo lo contrario. Hubo muchas críticas porque se habló en aquel momento de que se iban a incrementar los gastos de los diputados y que no hacía falta. O sea, estábamos hablando, llevamos toda la vida hablando de reducir el peso administrativo o la maraña administrativa y la vamos a aumentar. No fue bien visto como otros pasos que se han dado en la configuración, en la construcción del Parlamento de Canarias. No fue bien visto. Yo creo que todavía hoy la gente no está de acuerdo en incrementar el aparato administrativo, el aparato político como ocurrió en esa reforma. Pero, sin embargo, sí hubo un consenso político, pero hubo muchas críticas ciudadanas al respecto. Va a tener razón. El pacto se rompió porque parte del gobierno hacía oposición al gobierno. Lo que no tengo claro es que estemos de acuerdo en quiénes son los que hacían oposición al gobierno. Pero yo debo recordar que el presidente del gobierno quería restringir la financiación en sanidad y hacía oposición al consejero de sanidad que lo que pedía era más medios. Y efectivamente nos levantamos dos veces del gobierno, dos veces por la misma cosa, que es porque se decidió poner una financiación extra de esa negociación con el gobierno de España que se mantenía para obtener más fondos y se decidió poner en objetivos ajenos a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. Las elecciones de 2015 dejaron un resultado con coalición canaria primera en escaños, el partido socialista segundo en escaños con más votos y produjeron la redicción de un pacto que aglutinaba a las dos primeras fuerzas de la isla, por lo tanto tenía una mayoría muy solvente para sacar adelante las políticas que además venía de la legislatura anterior. Sin embargo, ese acuerdo no sobrevive, dura apenas año y medio. Ustedes lo vivieron en las redacciones de los medios en los que trabajan desde su posición. ¿Cuándo vieron que ese acuerdo que lo personificaban el presidente Fernando Clavijo y la vicepresidenta Patricia Hernández estaba casi condenado al fracaso? Desde el primer segundo. ¿Tanto? Sí, porque a ver, si tú conoces a los políticos nosotros tenemos la oportunidad de partir con los políticos y de más o menos conocer sus características. Patricia venía muy fuerte después de aquel famoso discurso en el Congreso de los Diputados en el que respondió a Gallardón. Era una mujer joven, entusiasta, aportaba pasión, tenía cercanía, pero no pegaba con Fernando. Fernando es un tipo pragmático, un tipo... Para llevar tareas de gobierno no se necesitan virtudes que se necesitan para llegar al poder, para ganar unas elecciones. Son dos cosas completamente distintas. Yo coincido con Dani que probablemente desde el primer momento como matrimonio, como que quizá todo el mundo lo ve, que ese matrimonio no va a durar nada, pero quizá minuto uno es porque cuando empezaron a negociar para formar ese pacto de gobierno, al final aparece aquí otro protagonista que chafa muchas de esas relaciones y son los pactos en cascada. Cuando tú tienes un traje, con un traje quieres al final vestir a todo el mundo. ¿En cascada te refieres a que el pacto que valía para el gobierno valía para los cabildos, valía para los agimientos grandes? Quieres acaparar al final todo el poder que puedas y entonces quieres escoger instituciones locales, quieres escoger instituciones insulares y claro, tienes que empezar a ver la idiosincrasia de cada uno de eso porque al final cuando nosotros el ciudadano... Y había sitios además donde Coalición Canaria y el Partido Socialista eran adversarios ancestrales, digamos, que había siempre... La isla de Tenerife es un caso bastante claro y donde ese entendimiento en cascada era... No se veía y de hecho un poco pues al final firmaron muchos de esos pactos de gobierno a regañadientes y que después se vio pues a posteriori pues se vio como engranadillo una moción de censura por parte de Coalición Canaria al Partido Socialista todo tipo de... Fue como una luz de alarma que fue como una especie como de piloto que se encendió. Sí, sí, porque fue septiembre del 2016 todo tipo de cruces de acusaciones se ponían pues eso, Patricia por un lado, Fernando, bueno, decían todo tipo de declaraciones de un lado y del otro pero sin embargo no hubo consecuencias ahí parecía que no pasaba nada sin embargo ahí se empezó como se dice se empezó a mascar la tragedia y al final el pacto se rompe vía destitución vía salida de los consejeros socialistas de una reunión del Consejo de Gobierno y la consecuencia es la destitución de la vicepresidenta y de los consejeros del PSOE que se produce el 23 de diciembre de 2016 es decir, apenas tres meses después de esa... No se comieron los turrones de esa primera... y nos lleva a un escenario donde había como dos opciones en aquel momento una era pues reeditar otro pacto es decir que que coalición canaria va a ser antifirmada con el PP que sería el otro aliado que podía tener que tenía buenas relaciones con el gobierno nacional además que de hecho hubo conversaciones hubo esa... y sin embargo no se materializaron es una cuestión que no se sabe o no se ha explicado por qué ese acuerdo no llegó y lo que vino como consecuencia durante dos años y medio de la legislatura que es mucho tiempo fue un gobierno en minoría de coalición canaria pero tú fíjate que incluso la razón por la que no por la que se rompe el pacto y por la que Fernando expulsa a los consejeros socialistas fue algo que se podía haber negociado perfectamente en los fondos del FEDCAN y Fernando apostaba porque los cabildos fueran los que repartieran el dinero para que hubiera mayor ecuanimidad en el reparto de esos fondos del FEDCAN del antiguo impuesto era unos recursos el FEDCAN era un plan que se financiaba con recursos que había conseguido en una negociación con el gobierno central que entonces estaba presidido por Manuel Rajoy y en el caso de Manuel Soria todavía entonces era ministro y que había un buen entendimiento entre esos dos gobiernos simplemente Fernando apostaba por los cabildos y el PSOE apostaba por el Servicio Canario de Empleo ¿Cómo vieron ustedes? porque quizás se le hizo largo el tránsito de Fernando Clavijo de dos años y medio con un gobierno en minoría lo pasó mal lo pasó mal hubo un montón de cosas que 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 lo salvó las buenas relaciones que tuvo con el gobierno nacional a la hora de conseguir en la primera parte porque luego se rompió en la primera parte porque luego pasó de un presidente que tiende la mano al gobierno nacional a otro presidente que vuelve otra vez a la confrontación cuando se produce la vuelta del Partido Socialista al gobierno nacional entonces eso fue una legislatura en la que hubo muchos cambios muchos cambios de guión hubo como muchos cambios de guión que afectaron había un escenario en el cual Fernando Clavijo se había presentado unas elecciones diciendo voy a recuperar el diálogo con Madrid en aquel caso era con el gobierno presidido con Mariano Rajoy cuyo último hito y cuyo último logro son los presupuestos de 2018 que fueron bueno entonces se dijo que eran muy buenos para Canarias porque hubo una iniciativa muy exitosa sin lugar a dudas pero es que justo después de la aprobación de los presupuestos de 2018 el escenario político en Madrid el giro dramático de los acontecimientos que suele decir dio un giro espectacular que condicionó mucho queda elegida presidenta del Parlamento de Canarias para la novena legislatura doña Carolina Daria San Sebastián de alguna manera recogí el testigo de tantas y tantas mujeres algunas de ellas con nombre y apellido otras de manera anónima que habían luchado para que la igualdad dejara de ser como he dicho en muchas ocasiones una quimera y se convirtiera en una realidad fue una etapa apasionante fue una etapa de una gran actividad en el Parlamento pero también nacional de una máxima dimensión internacional con los parlamentos de la Macaronesia recuerdo sus encuentros en el Parlamento de Madeira de Azores o de Cabo Verde y también de Canarias ese encuentro que tuvimos con mujeres africanas parlamentarias africanas y canarias un parlamento lleno de color un parlamento lleno de coraje un parlamento en definitiva lleno de vida esa es la mejor imagen que yo llevo el mejor recuerdo que llevo de esa etapa una etapa en la que digo muchas veces y lo he dicho fui feliz y quiero agradecer la oportunidad de haber presidido el Parlamento y ser la primera mujer en haberlo hecho Aida imagen histórica y tan histórica Rita que hayan tenido que pasar más de 30 años en aquel momento hasta que por primera vez hubiera una mujer presidenta del Parlamento de Canarias Carolina Daria Carolina Daria ya sin duda va a pasar la historia va a marcar un antes y un después porque en ese momento pues sí habían pasado presidentes habíamos tenido incluso diputadas no quizá como en la actualidad en las primeras legislaturas pues fuimos estuviendo a cuenta gotas pero de alguna forma también el reflejo de la sociedad de que de alguna forma hombres y mujeres ya existe cada vez más esa igualdad a la hora que lo que hemos reflejado en el arco parlamentario también esto le sirvió quizá a Carolina creo que este punto el de que después se convirtiera en consejera de Economía con Ángel Víctor Torres en el gobierno regional también de una forma como escaparate para que llegase a Madrid y se convirtiera también a su vez que tiene el honor de convertirse en la primera ministra canaria en Madrid en su momento de política territorial y después de sanidad con todo lo que ha conllevado la pandemia era la suma de diputados de un grupo mixto no teníamos un grupo parlamentario propio y era la de sumar para dar estabilidad a un gobierno un gobierno que se conformó inicialmente coalición Partido Socialista y finalmente se rompió y a partir de ahí el devenir de los tres últimos años de legislatura se conformó con las negociaciones parlamentarias y ahí estábamos nosotros estábamos nosotros desde una isla pequeña para ayudar a construir el futuro de Canarias en una coyuntura especial y en un momento determinado yo recuerdo y esa fue una de las razones para que hubiera discrepancia en el pacto de gobierno y finalmente se rompiera siempre habitualmente se tiene el criterio poblacional para el voto y por eso se modificó un poco la triple paridad para la inversión siempre se tiene en cuenta el fenómeno demográfico sin tener en cuenta la necesidad quiere decir por tanto que nosotros dijimos oiga vamos a repartir los recursos no solo teniendo en cuenta la población que hay que tenerla en cuenta porque no es igual Tenerife con un millón o cerca de un millón de habitantes que el hierro con 14.000 se planteó una negativa por parte de los socios del pacto y finalmente sacamos adelante tomando en consideración otras necesidades el gobierno canario tenía apoyos puntuales que le permitieron por ejemplo sacar los presupuestos del Partido Popular que tenía dos escaños y de la agrupación socialista Gomera que tenía tres ¿por qué ese entendimiento no se tradujo en un gobierno es decir en una mayoría más cohesionada es una de las preguntas que flotan en el análisis sobre esa legislatura Aida pues quizá pensaron que veniendo de la experiencia que venían con el Partido Socialista era mejor en momentos puntuales buscar el apoyo que quizá otra vez experimentar y es verdad que venían con de buenas relaciones en Madrid con el Partido Popular pero bueno hacían valer su voto condenado nada más en el Congreso y sabían que a lo mejor tenían garantizado que el Partido Popular pues les podía apoyar Aquí queda una pregunta que es si fue que el Partido Popular no quiso entrar en el gobierno o si las condiciones en las que se le ofreció entrar no eran lo suficientemente atractivas para hacerlo Hombre lo que se dice lo que dijo Antona es que no querían entrar entiendo que lo que ocurrió es que las condiciones que se le abandonan las adecuadas y me imagino que también en el partido a nivel nacional dijo que no era el momento oportuno Ahí por ejemplo es curioso porque surgen figuras ahí empieza digamos a potenciarse el papel de Casimiro Curbelo y ahí justo empieza a construirse la marca la marca Casimiro Curbelo que hoy en día es un partido que tiene mucha importancia en los pactos de Asadilla Mucha influencia Mucha influencia Entonces Casimiro da apoyos dialécticos hacia Fernando pero no tiene el poder político que necesita Coalición Canaria para tener un socio Entonces bueno yo creo que a Fernando teniendo en cuenta que al PP no le interesa no le queda otro remedio que seguir la andadura en solitario y además empieza a tener un problema bastante grave y es que el contragolpe del Partido Socialista yo creo que es muy furibundo que se contragolpe esa sustancia a partir de la moción de censura la moción de censura en el Congreso de los Diputados Pero yo creo que ya antes ya antes No, pero la potencia de fuego de ese contragolpe se ve incontentada cuando llega la moción de censura porque Pedro Sánchez pasa de ser secretario general del PSOE que es un cargo importante a ser además presidente del gobierno con unas elecciones generales donde su cotización o su capacidad para ganar los comicios era mucho mayor y eso cambia curiosamente Madrid-Canarias políticamente es un juego de espejos siempre pensamos que no pero lo que pasa allí al final lo traemos a las islas condiciona el tramo final de esa legislatura De alguna forma es como Fernando Clavijo el primer tramo hasta la moción de censura pues caía en gracia y a partir de que entra Pedro Sánchez en el leso cae en desgracia y eso al final es verdad que a veces lo que sucede conviene bueno la moción de censura el hecho de que no después de tanto en el poder pues hace falta ir a las instituciones de que a lo mejor entrase el partido socialista nadie lo esperaba no lo esperaba nadie pero que una vez que eso una semana antes Mariano Rajoy había cerrado unos presupuestos por ejemplo con el voto del PNV que luego vota a favor de esa moción de censura y eso no lo podía esperar nadie lo podía esperar una semana antes cambia la política española cambia la política canaria por completo en política estamos acostumbrados a las puñaladas y si es verdad que al final el reflejo en la política canaria lo que se vio es que al final pues empezamos a perder en picado esa confianza a un mal rollo a que Madrid pues una crispación que nos afectó en todo lo que en los últimos meses y por tanto el acceso de Pedro Sánchez a la presidencia coincide con la llegada a la Secretaría General del Partido Socialista en Canarias de Ángel Víctor Torres que siempre apostó por Pedro Sánchez como líder del PSOE y eso lo convierte en un candidato mucho más competitivo que ya no quiere ser aliado político solamente sino que además quiere ganar las elecciones a nivel político fue una legislatura súper interesante no sé si fue súper interesante esa novena legislatura fue muy 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 interesante no hubo tiempo para aburrirse y al final lo que te das cuenta es eso que en la política no hay nada escrito y es verdad que como al final se fue posicionando a Ángel Víctor Torres a lo mejor un candidato con más entente con más posibilidades de ganar sí con más posibilidades y quizá pues repetir lo que hizo Juan Fernando López Aguilar ya se soñaba con llegar a una mayoría absoluta que necesitan ese asiento pero en su caso con más posibilidades de acuerdo político que en el caso de López Aguilar en todo caso esa legislatura que como dice Daniel fue muy interesante no hubo momentos para no hubo concesiones al aburrimiento pasó un poco un poco de todo vivió también una circunstancia con mucha intensidad que es esa dialéctica que tiene siempre Canarias entre en su relación con Madrid entre acuerdo o confrontación o confrontación para que las singularidades canarias sean respetadas y al final no salgamos siempre perjudicados El turismo acudió en rescate de la recuperación económica que Canarias ansiaba hace años pero en el plano político la inestabilidad sigue esta de la recuperación de la recuperación de la recuperación